Vamos a la pista y vamos a volar esta noche a la presencia de Monster Boy Monster Boy Bailamos Cuando quieras chiquito Este tema que le voy a dedicar a mi hermano al famoso chelo A todos los angelitos plus que tengo Toda la banda fantasmera esta noche, Panchito San Antonio Bailamos Cuando quieras chiquito Vamos a bailar con Monster Boy De una cumbia por casa Buena Monster Boy Buena Monster Boy Buena Monster Boy Echaleñado, chamaco, echaleñado Baila Monster Boy Siempre invitada Jamás igualada Pequeña son Alinda ser Reina Grupo de plumanía Chaba, chaba, lobo, mamá Vamos de vos ¿Bailamos? Vamos a bailar con Monster Boy Al grito de guerra En internacional No, no, no Oye Chiquita ¿Qué no tacho más rojo? Es armadito Esquipi Con la Monster Boy Esa noche Más el ¡Bravo! Este disco se va a hacer victoria Disco son gastos La gente de Toluca ¡Toda la Blexi Manía! ¡Blexi! ¡A ti va loco lobo! ¡Blessio! Duelito Mori Sons Yoga Yabón Guichando, chavo Alejo Yabí Pacas Yabí Pacas ¿Qué no tacho más rojo? El Recreo en el barrio Tace cuntencia Las cosas Inicétiles ¡Blessio! ¡Blessio! ¡No, no, no! ¡Blessio! ¡El Orgullo de Catepec! 匹 ¡Blessio! 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 ¡Suscríbete! 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 Pequeña Sonia, Guanaray, esta noche Shakira, vamos a hablar, los borros 1, 6, 6, 4, San Felipe de Progreso, 4, Jipi Manía, siempre más el borrón, esta noche el Scooby y el Mamá, toda la banda de Amozón, y el saludo barro, son el Raúl, hasta su lujita en la beca. Pachuca, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, San Luis, Guadalajara, Palacha, Majos, Máypera, Cajete, Bollitos Borrisol, Jau, Agua, Bancho, Quinchando, Chapulín, Mucha, Mucha, Caner, Perra, Barrios 13, 57. ¡Walk on!